Visage Launch presenta Fiesta de aniversario Viernes 15 de noviembre Presentando a las orquestas Camagüey, clase internacional Con las participaciones de Andy V y Moisés Vega Hola amigos, les saluda Andy V Y este 15 de noviembre vamos a estar en el cuarto aniversario De la discoteca Visage Ya tu sabes donde, en Santa Clara Este 15 de noviembre, con la rica salsa Con la rica música, aquí con tu orquesta Clase Internacional No te confundan, no te equivoquen Ya tu sabes, porque el ojito en el ojito Fiesta de aniversario Viernes 15 de noviembre Te esperamos, no faltes Visage Launch www.visagelaunch.com